Desde que me dejaste Tengo el arma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el arma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No sé nada si no estoy contigo No estoy contigo No estoy contigo, no estoy contigo No le da en pedazo Ya no aguanto esta pena Gracias por ver el video